Hola, en esta ocasión les voy a presentar la máquina virtual llamada Pythonista Lab que hicimos específicamente para los cursos de Pythonista. ¿Dónde la van a encontrar? En nuestro sitio, pythonista.mx, cursos, descargas, Pythonista Lab VM. Aquí ustedes van a tener una descripción incluyendo los datos de acceso y la liga para descarga. Ustedes descargan donde quieran, es una máquina basada en VirtualBox, entonces tienen que haber instalado previamente VirtualBox. Normalmente en Microsoft Windows ustedes pueden descargar un menú de aquí, el menú en Ubuntu está acá, vamos a importar servicios virtualizado, seleccionamos el archivo, pythonista.lab.ova y lo vamos a abrir. Siguiente, aquí están los datos y los recursos que se han utilizado, le damos importar y va a tardar algunos segundos en hacer la instalación de la máquina virtual dentro de VirtualBox. Es una máquina virtual basada en Linux 107, que tiene un servidor Jupyter funcionando y una basada en TosmariaDB, una SQLite y una MongoDB, precisamente para las prácticas. El servidor contiene las notebooks de todos los cursos que tenemos publicados aquí y aquí tenemos todos los datos de acceso. Nosotros no vamos a acceder a la máquina virtual directamente. ¿A qué me estoy refiriendo desde que termine? Vamos a utilizar nuestro navegador para acceder a los contenidos de la máquina virtual, inclusive interactuar con la máquina virtual a través de nuestro navegador web. Vamos a ver cómo vamos, está a punto de terminar. Ahí está. Tenemos entonces Python Lab, le damos iniciar. Aquí tenemos un centos. Si ustedes le dan clic a la ventana va a desaparecer su cursor y entonces ustedes van a entrar al entorno de la máquina virtual. Para salir de allí teclean el control derecho y aparece otra vez su mouse. Muy bien. Esto es lo único que vamos a hacer con esta ventana y con esta máquina virtual. Todo el trabajo que vamos a realizar en nuestros cursos van a ser a través del navegador web. ¿Qué significa esto? Que todo el sistema está basado en un navegador web. Control-C. Esta es la dirección localhost 2.8999 En donde se encuentra nuestro servidor Jupyter. Aquí nosotros vamos a colocar una contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Es Jupyter. Esta de aquí. Y entramos. Se van ustedes a encontrar con una estructura de directorios en donde están los cursos y se va a estar actualizando esta estructura. Conforme vayamos liberando cursos vamos a ir actualizando esta máquina virtual de tal modo que ustedes siempre tengan contenidos actualizados y hasta el último que se haya publicado. Aquí están nuestras notebooks. Que son totalmente operativas. Esto significa que ustedes no tienen que instalar absolutamente nada más. El motivo de crear una máquina virtual de este tipo es precisamente el de facilitar la configuración de un entorno que pueda funcionar con nuestros cursos. Los cursos también están aquí dentro para facilitar la experiencia de aprendizaje. Con esta máquina virtual ustedes tienen acceso a un entorno totalmente funcional con dependencias totalmente resueltas y basado en web. Otra de las grandes ventajas de tener un servidor Linux a diferencia de la plataforma de Windows es que podemos también tener una terminal. Esta terminal está usando un usuario que es OI que tiene permisos de superusuario a través de sudo y en donde nosotros tenemos una terminal totalmente funcional. Esta es una gran ventaja porque ustedes independientemente del entorno en el que estén van a tener exactamente los mismos recursos. Está liberada esta máquina virtual bajo una licencia GPL versión 2 el código es también GPL y estamos hablando de que nuestros contenidos son Creative Commons by La máquina virtual es de libre distribución de libre uso, de libre modificación es de ustedes así que disfrútenla, extiéndanla y sobre todo úsenla. Gracias y nos vemos en otro momento.